en primer lugar espero que hayan pasado una excelente semana vamos directamente a verificar información nos puede brindar el precio desde el día lunes 10 de junio hasta el día viernes 14 exactamente qué es lo que requiero observar desde macro vamos a empezar con el euro dólar utilizo un marco temporal mensual ya no es necesario debido a que prácticamente ya nos encontramos en el mes en la segunda semana del mes de junio así que para ello información me brinda una tendencia completamente bajista es lo que especulamos este mes que prácticamente el precio como habíamos recalcado anteriormente que desde el día lunes estamos a la tentativa de que termine liquidando comecha exactamente el precio eso es lo que ha hecho información nos brinda inmediatamente después de que termina de pinectar comecha nuestro próximo objetivo a neutralizar será este bajo entonces inmediatamente ahí qué es lo que voy a colocar mi previo es monthly low como objetivo a ser liquidado también tengo presente este swing low y este bajo que se ha formado el día lunes 2 de octubre del 2023 desde macro aún vamos a tener presente en este caso todo este fair value gap de este macro por ende después de esa serie de parámetros y requisitos también observo que termina liquidando comecha en la parte superior observamos que esa mecha era un bloque no mitigado en LTF tal y cual como se ha venido mencionando a lo largo de este tiempo mientras tanto déjeme colocarlo acá un swing high o simplemente una BSL después de esa serie de procesos puedo observar que un gap un salto en el mercado no nos vamos a complicar con dicha terminología ya que comúnmente esto acontece en las aperturas del mercado en función de la misma al aplicar la estructura de mercado desde macro se pudo notar un cambio estructural después podemos notar en este caso el descuento y la subestructura en continuación por ende que esperamos que continúe dicho proceso a este fbg bici del pasado ahora puedo notar que directamente esta vela que se dio la anterior semana termina finiquitando comecha si lo hace comecha que es lo que habíamos recalcado tenemos mayor seguridad de que la siguiente semana en este caso voy a colocar acá dicho adjetivo en este caso mi previous monthly perdón mi previous with flow ahora voy directamente al ETF antes de ello voy a abarcar lo que es esta mecha que me interesa como oferta a ser mitigada principalmente por el hecho de que estoy observando de este macro al dirigirme a el ETF y observar estructura de mercado directamente puedo notar toda esa serie de procesos dejándome mínimos y máximos cada vez más bajos que los anteriores de gap como recalcamos siempre serán rellenadas mientras tanto ahí puedo colocar mi bms es decir pues del impulso espero un pequeño descuento lo termine rellenando probablemente lo haga completo o venga esa serie de procesos para luego continuar a largo plazo no nos vamos a complicar con la misma después de que ya termino finiquitando que es lo que voy a realizar a continuación la tendencia como mencionamos de macro bajista como liquida con cuerpo mi próximo objetivo este siguiente bajo en refinación de zonas puedo quedarme con esa oferta suplizón que significa zona de oferta en español al dirigirme a LTF igual tenemos la continuación en este caso bajista utilizo marco temporal de una hora exactamente el mismo proceso aquí directamente es donde aplico y doy el contexto de la misma con la herramienta ICT Quilzo es lo que vamos a realizar directamente desde macro lo que me muestra es que necesito saber si la semana fue bajista o alcista acá lo que me muestra es que he tenido un movimiento alcista al inicio de la semana me dio el descuento de la misma con cambios estructurales la distribución la fundamental que se generó el viernes y por ende martes lunes pero este proceso para luego continuar distribuyendo eso es lo que estaré observando a niveles macro que pasa con 15, 30, 5 minutos para ello prácticamente tenemos un canal de telegram en donde pueden darle clic a cualquiera de los videos y directamente les manda al canal por ejemplo me dirijo a la parte inferior y aquí donde dice únete a la comunidad de trading directamente ustedes que es lo que van a realizar le dan clic en el canal o grupo de telegram o tal caso ingresan a discord y tienen lo que es las proyecciones como trader scalpel eso lo hacemos día a día constantemente ahora vámonos directamente con el siguiente activo frente a lo que es el dólar estadounidense para el tan canadiense voy a utilizar un marco temporal semanal antes de ello verifico un mes y que información me brinda después de que finalizó en este caso terminó o cerrando dentro de la misma que fue la bell exactamente de mayo información nos brinda su próximo objetivo en cuestión de teoría era irse por este alto sin embargo como se forma dentro mi próximo objetivo es este bajo alguien se preguntara Dominic pero aún no encuentro una tendencia al cista por ende después de que ya finalizó esa vela la vela de junio probablemente me deje ese salto y vaya por estos saltos perfecto muy buena estadística o especulación en la misma tenemos en cuenta el fractal más reciente que será el mínimo y el máximo podemos notar o observar que dentro de la misma aún no ha salido ya entonces que vamos a hacer operar cortos vas a la proyección aquí que es lo que voy a colocar mi previous monthly low y tenerlo presente como objetivo me dirijo un marco temporal semanal a verificar que información me brinda al observar en este caso una semana la vela de la semana en el caso anterior terminó cerrando dentro de la misma ya un cuerpo de vela por ende lo que me indica es que mi próximo objetivo después de que termino liquidando comecha será este siguiente alto es decir podemos especular que el siguiente o el próximo objetivo durante la semana será este previous width high perfecto recuerden no se olviden también de estos altos que hay que tenerlo presente acá tengo una mecha enorme velas de gran volumen demanda cercana probablemente continúe distribuyendo utilizo marco temporal de una semana por el hecho de que me deja velas de gran volumen que es lo que se puede observar en este caso subestructura de mercado en cuestión de cambios estructurales si tengo en cuenta este punto máximo puedo notar que ha terminado finiquitando lo mismo en la formación de mi fractal o el impulso más reciente que prácticamente será este punto mínimo y este punto máximo después de esa serie de procesos observo que el líquido con cuerpo sin embargo como me encuentro por encima del 50% si buscaría un pequeño descuento para luego continuar distribuyendo al utilizar mi cuadro de gan exactamente me encuentro en precios caros aquí lo que voy a tener en cuenta es esta demanda como referencia para observar qué es lo que puede acontecer a lo largo del tiempo ahora utilizo un marco temporal de 4 horas y verifico qué información me puede dar a acontecer directamente en cuestión de zonas movimientos ineficientes puntos que no han mitigado niveles óptimos de entrada y tal caso salida podría en este caso refinar y concentrarme directamente en el fair value gap y con ello vaya casualidad está confluenciado en este caso con un breaker block ¿listo? ¿por qué un breaker block Dominic? por el simple hecho de que el precio me deja un impulso bajista o mínimo más bajo no lo hace sin embargo con el seguimiento de movimiento si lo hace llega un momento con el cual no lo respete y causa mi primera ruptura por ende esta será mi zona óptima donde esperaré al precio me diré con un marco temporal de una hora y voy a verificar qué es lo que ha hecho en función de las semanas anteriores para ello déjeme colocarlo acá activo mi herramienta y lo que me muestra directamente es que he tenido una dirección completamente al sistema después de esa serie de procesos que espero descuento lunes martes y continuar con su proceso sin el euro mencionamos en este caso ventas lo que recalcamos perdón compras o el hecho de que dejo un impulso bajista acá que es lo que esperamos ventas después compras y así a lo largo de lo siguiente esto también va a depender en función de qué de las fundamentales que acontezca en la semana me voy con el tercer activo utilizo marco temporal mensual y verifico dicho contexto la narrativa desde macro lo que me muestra es una tendencia completamente bajista dejando mínimos y máximos cada vez más bajos que los anteriores puedo notar que ha llegado a un desequilibrio de volumen perfecto entonces es ahí donde voy a tener presente esa zona como objetivo me causa mi cambio estructural el projection me da entender que debo continuar vendiendo entonces acá desde este punto o nivel de la cotización que ha generado voy por la neutralización de este bajo en este caso este swing low el nivel exactamente 1.20371 entonces ahí es donde coloco mi SL perfecto y analizo cada una función del grupo de velas termina liquidando con cuerpo perfecto mi próximo objetivo fue este bajo sin embargo fue por este alto exactamente el mes de mayo y terminó cerrando con cuerpo según la teoría lo que me recalca ahora es que debería irse por este siguiente alto es decir exactamente este mes de qué este mes de junio vamos a hacerle caso al contexto exactamente todo lo que nos brinde de este mal nos deja el sobrante de esta mecha probablemente haya algo en un marco temporal superior listo al dirigirme a LTF refino toda esa serie de procesos que el precio me empieza a mostrar y aquí directamente una semana que información me brinda pues de que finiquita con mecha exactamente la semana anterior ahora lo que nos recalca es que nosotros deberíamos continuar vendiendo entonces acá directamente iría mi previous width low no se olviden de este higher recuerden que recién se dio la formación de esta vela en cuestión de tendencia de la misma podemos confirmar con cambios estructurales de ineficiencia que se generó vamos a ver qué es lo que puede acontecer o tal caso distintos tipos de escenarios en temas fundamentales a lo largo de las semanas y luego darnos ese salto en el mercado no nos compliquemos y vamos a ver qué función me brinda en primer lugar tengo el inicio déjeme colocarlo acá de esta manera para que se note de manera dinámica aquí coloco mi punto mínima y en la parte superior mi punto máximo de esta manera es decir tengo el inicio y el final de mi fractal en el inicio del fractal es algo lógico que si se encuentra por encima del 50% me encuentro en precios baratos cuando se abarco esta demanda me interesa todo ese pervalu es decir que prácticamente venga a mediarlo esa será la idea principal al enfocarme en la función de grupo de velas en que me puedo centrar directamente en esta mecha por el simple hecho de que en el ETF me va a montar mucha información me dirijo a un marco temporal diario aquí directamente que es lo que tengo en función del contexto vamos a ver la zona y ese alto pendiente directamente o estructuralmente puedo observar baros toques en el mismo punto movimientos acumulativos un fractal ineficiente que se ha generado desde macro entonces ahí estaría lo que es mi atención en la misma borro toda esta serie de procesos refino la zona que me interesa que sería esta mechas o tal caso desequilibrio de volumen en función de la misma liquida con cuerpo el día viernes por ende mi próximo objetivo esté bajo al mismo tiempo puedo observar que me deja todo ese desequilibrio utilizo un marco temporal de 4 horas el mismo proceso me voy directamente a una hora y si esperaría ese descuento el mismo proceso que se está generando en este caso en el euro dólar no hay por qué complicarse la vida mientras tanto al ver y analizar en este caso en función del contexto que nos está mencionando el precio voy a activar mi herramienta me dirijo al marco temporal de una hora y aquí le doy ese contexto primero movimiento alcista dio el descuento entonces sí martes lunes sobre este proceso para dar ese salto a lo largo del tiempo y bueno chicos esto ha sido el análisis sin más ni menos que decir me despido recuerden que el mismo análisis que voy a recalcar puede ser en cualquier otro activo como están notando me fijo en que en el tema del bias la zona la liquidez la ineficiencia en pocas palabras y en función de ello observar qué es lo que he hecho a lo largo de cada semana y tomar lo que es la decisión si me toca tomar cortos lo haré si me toca tomar largos lo haré listo comúnmente soy más intraday que scalper cualquier duda pregunta en la parte inferior éxito a todos a lo largo de la semana saludos 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 saludos